Nadie sabe por qué La llamaba Soledad La caracola La que en sus ojos tenía Gracia de bata de cola En aquel cafetín de marinero Que estaba junto a la mar En muerta en ole y en vino Bailaba la caracola Poniendo por marco el mar Y dicen que un marinero Borracho de caña y ron En una noche de juerga La dijo en una canción ¡Ay! 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 Mujeres de tierra adentro Soledad Soledad La caracola Soledad La caracola La caracola La caracola De estrella De estrella dorada La dio su brazo al salir Y en esa noche Y en esa noche sin copa Sin vino y sin alegría Sintió su pecho latir Y cuentan Y cuentan que el marinero Borracho de caña y ron Y en esa noche Errido por cien puñales Moría con su canción ¡Ay! 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 Mujeres de tierra adentro, soledad, la caracola, coge de tu pelo, me piden a mí la sola. Ay, mujeres de tierra adentro, soledad, la caracola, vente a mi barco que tiene castillo para ti sola. Ay, que yo sin ti me muero. Soledad, la caracola.